Bueno, y tenemos más información que llega a nuestra sala de redacción y pues es importante que se tome en cuenta que en la carretera generalmente se van a encontrar situaciones como lo que estamos observando. Vea usted qué magnitud de aparatos accidente que se dio justo en la ruta interamericana. Queremos agradecer a Provial quien nos comparte esta información acerca de lo que ha ocurrido. Percance vial en el kilómetro 54 de la ruta interamericana. Recordemos que esta es la CA1 Occidente. Esto estamos hablando que ocurrió dentro del libramiento de Chimaltenango y esta colisión se dio entre un tráiler y un automóvil que ha dejado a una persona herida y trasladada a un centro asistencial cercano. Y por supuesto el tránsito detenido con dirección a oriente se pide precaución. Es importante que se tome en cuenta qué es lo que ha pasado en este lugar, sobre todo porque recordemos que el libramiento, pues por lo mismo que está recién inaugurado en perfectas condiciones el asfalto, pues muchas personas han optado por tomarlo como una vía rápida. Pero hasta como pista de carrera, señoras y señores, hay que tener mucha precaución con la velocidad. Modere la velocidad, por favor, para evitar situaciones que desenlazan en lo que estamos observando. Un aparatoso accidente de tránsito. Y usted puede ver cómo este vehículo ha quedado totalmente inservible. Estamos hablando que la colisión fue entre un tráiler y este vehículo que estamos observando en este momento. Por supuesto que brigadas de Provial han llegado al lugar, quienes se mantienen haciendo un monitoreo constante en el sector. Y a pesar de las recomendaciones que brindan las autoridades a todos los usuarios de la vía pública, a que consideren bien el tema de la velocidad, pues se da situaciones como esta. Y esto es importante que se tome en cuenta. Entonces, aparatoso accidente en la ruta interamericana, específicamente kilómetro 54 dentro del libramiento de Chimaltenango. Gracias.